Música Hola como esten? Bienvenidos a un nuevo video Antes de ver este video por favor vean la siguiente recomendación Música Este es un canal el cual les quiero recomendar se llama Rayim360 Y bueno espero que les guste este canal que se suscriban por favor Ya que estoy haciendo una dinámica de recomendaciones y lo que quiero yo es que mucha gente vea el contenido de otras personas Bueno este canal es este que les vuelvo a repetir Rayim360 Y bueno tiene una calidad excelente en hacer sus videos Tiene un audio perfecto Quisiera yo tener un audio perfecto como el de él Y bueno tiene muchísimos tutoriales, packs que les pueden servir a ustedes Aquí hay unos ejemplos, hay juegos también, tiene este juego Y bueno espero que les guste, suscríbanse a su canal Aquí les dejo algunos videos que ha hecho hasta el día de hoy Y si a alguno les interesa por favor da click en la pantalla para poder entrar a su canal directo y suscribirte Música Bien ahora si continuamos con este video Hoy les traigo dos programas Uno es Fences 2.0 y el otro es Camtasia Estos dos programas me los han estado pidiendo mucho aquí en Totos Orange O bueno me han pedido más bien más Fences Fences y la pregunta la otra Y bueno me han pedido Fences Pero también me preguntan mucho con que programa edito mis videos Y con cual grabo Y bueno es con Camtasia Y Camtasia Studio 8 Y bueno Fences lo tenía hace poco en la versión normal Pero lo descargué y lo traté de instalar y ponerle un crack Para poder tenerlo full Y bueno lo pude hacerlo Y bien en la descripción de este video van a estar los links de la descarga Y bueno para que ustedes vean la instalación y todo ese paso Los videos los van a encontrar aquí Den click en donde está el video Y van a ir a donde está el video Y van a ver como se instala Y todo así Es muy sencillo, muy rápido, muy básico La instalación no es nada del otro mundo Y bueno este es el del Camtasia Studio 8 Este video está en Totospad Y algunas personas probablemente no lo hayan visto Porque algunos no se han suscrito Y los invito a que se suscriban a Totospad también Y bueno Este sería el video de Cómo instalar Camtasia Studio 8 Y bien Ahora el siguiente es este programa Que es Fences Fences 2.0 Y les repito que es muy sencillo Vean el video y lo van a entender perfecto Les repito La descarga estará en la descripción de este video Y para poder instalarlo estarán en los videos Bueno Igual den click en la pantalla Y van a ir al video Y lo van a poder descargar Ahora Este Este nuevo programa O no es nuevo programa Este nuevo Es la nueva versión Es la nueva versión de Camtasia Studio 8 Tiene una diferencia Camtasia Studio 7 Muchos tienen Camtasia Studio 7 Y tienen Este Otra opción En donde puedes ir poniendo capas Así como en Sony Vegas Para los que utilicen algunos Sony Vegas O sepan como es su Su interfaz Van a saber que Camtasia Studio 8 Se le asemeja un poco Solo un poco Bueno Entonces Este programa Ya tiene Varias opciones Nuevas Algunas Cosas nuevas Y bueno Espero que les guste este programa Si quieren un tutorial de como editar Como yo edito todo Todo el video Todo un video como lo edito Dejenme un comentario Y con gusto haré un video de como edito Los videos con Camtasia Studio También me preguntan que con que programas hago mis intros Y bueno mis intros las hago con Camtasia Studio Hago los recortes Y las junto con las transiciones que vienen en Camtasia Studio Porque la verdad a mi me gustan mucho Y después pongo efectos y los textos en Sony Vegas Bueno también voy a hacer un video de como hacer una intro Con estos dos programas Así que por favor si tu quieres hacer una intro Como las que yo hago Entonces tendrías que descargarte Camtasia y Sony Vegas Los Sony Vegas lo podrás encontrar en mi blog Igual Camtasia igual Bueno ahora voy con Fences Ahora Fences Esta aplicación me gustó muchísimo la nueva La anterior solamente te permitía las cajitas Y esconderlas por aquí o por aquí abajo Y desde aquí Este Ocultar los iconos Bueno En esta nueva versión Lo que tiene es de que te permite tener varios escritorios Pero solamente de puro icono O sea como te explico O sea Los walls Solamente es uno Tú lo vas cambiando Así como lo estás viendo Simplemente das click y jalas Exactamente en la esquina O en la parte lateral Del escritorio Y bueno Es muy fácil Por si por ejemplo Tienes un desorden de iconos Simplemente jalas y lo ocultas A mi me gustó mucho este Fences Aparte porque Tiene una nueva personalización Aquí en las ventanas Como te das cuenta Yo agarro y lo hago así Y aparece esto Esto lo puedes editar Igual en el video que te enseñé En el video que está en Tutospad Igual puedes ver como se edita eso Y bueno Igual el color Y aquí Cambias el nombre Y bueno A mi me gustó muchísimo esta versión No No la voy a cambiar No voy a borrar Fences otra vez Había borrado Fences Y había puesto Un programa Que es para Que es para editar los iconos Entonces Este No me gustó Bueno si me gustó Los efectos de los iconos Pero se me hacía mucha memoria O sea mucho Mucha memoria virtual O no sé como se diga Para que se inicie mi computadora Entonces Lo que yo Lo que yo quiero Es solamente Que se oculten mis iconos Para poder grabar un video bien Porque a mi me gusta grabar Un tutorial O un video básico De mi escritorio Y que no haya nada Y Fences 2.0 Me gustó Y espero que a ustedes también Muchísimas gracias Por ver este video Hasta el final Y por escuchar Algunas recomendaciones De programas Que en este día Les traigo Muchísimas gracias Por ver el video Recuerda comentar Y suscribirte Y visitar mis vlogs Recuerda visitar Mi vlog nuevo Que tengo Que es de anime En donde estamos subiendo animes Somos varios Subloaders Ya no solamente Somos tres Como éramos al principio Ahora ya somos más Y bueno Espero que les guste Aquí hay varios animes Que hemos estado subiendo Y bueno Todos los subloaders Estamos aquí Somos como diez O algo así Bien Y bueno Aquí ustedes Pueden encontrar Lo que son Los géneros Aquí me repitieron uno Ahorita lo acomodo Bueno Este Espero que Les haya gustado Este video Que les haya servido Que no los haya aburrido Y nos vemos En un próximo video Muchísimas gracias Por verlo Y suscríbete A mi canal Hasta luego